Muy buenos días profesor Arbey, bienvenido a la Fundación La Casa Sobre la Roca. Para mí es un placer tenerlo como profesor de música de los niños, ya que para nosotros es muy importante el fortalecimiento del patrimonio ancestral cultural del corregimiento. Profe, cuénteme cómo vamos con el proceso con los niños, qué han avanzado. Buen día señorita Marta, pues agradeciendo mucho a la fundación por tenerme en cuenta para contribuir con salvaguardar la cultura y las tradiciones culturales de estas comunidades. Pues Marta, la realidad es que yo me quedo un poco aterrado de cómo asimilan los niños estas instrucciones de música, pues teniendo en cuenta que la música es algo que hay que hacerlo paso a paso y un poco lento, tanto el aprendizaje como la enseñanza, y ellos han asimilado de muy buena manera las instrucciones que se les ha dado a través de las horas de clase o los días de clase que hemos tenido. Agradeciendo también a lo que es la Secretaría de Cultura, que a través de los estímulos han contribuido también con la conservación de estas tradiciones en estas comunidades del municipio de Jamundí, y pues dejar que esto no se acabe, porque un pueblo sin cultura es un pueblo que está muerto, diría yo, de alguna manera. Muchísimas gracias, profe. Igualmente, muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura del municipio de Jamundí por los estímulos entregados para el fortalecimiento de la cultura ancestral. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, profe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!